Esta noche, en Cine Millonario, Hot Curse. Qué excitante el mundo de los bits, de los ceros y los unos. Qué gran gente, qué criminal puede ser en esa época de bribones. ¿Quién diría que las computadoras pueden servir para algo más que para jugar Monkey Island y Doom, verdad? El Duque Nuque. El Duque Nuque en 3D. La verdad que la película Hackers es la última película que hemos visto sacada del videoclub. Y si tenemos que ser honestos, pues no es una película de estas que tú dirás fue una ventana hacia el futuro. Digamos que antes no ha envejecido bastante mal. Digamos que ha sido atropellada por el avance tecnológico de tanta informática que hay hoy en día. Pero sí, sí. Y bueno, yo no sé si quieren, hacemos la ronda de la nostalgia. Nostalgic Round. La ronda de la nostalgia. Y hablamos un poquito de cada quien como, que se acuerdan de Hackers y conocían Hackers y fue peli de culto, les cambió la vida. Luis yo sé que era, era medio hacker ahí, ¿no? Tú no tenías ahí un modem de Cannes TV que te robaba los megas, una cosa así. Una cosa así, sí. Y fue todo gracias a esta película, ¿eh? Mentira, mentira, ¿en serio? Tenía una, cuando salió la película, con mis panas del colegio, compramos una revista que hablaba acerca de los hackers, por la hoja de la película también, ¿no? Ajá. Y había como un glosario de términos de hacking de esa época, como el freaking y el no sé qué. Y nos pusimos a buscar... No se parece que sí, dogging, fisting y cracking. Bueno, más o menos así, el freaking era, era como joder a la compañía telefónica, ¿sabes? Sí, de eso de piratear, bueno, hackear, joder, cabines telefónicas y todo esto, para hablar gratis y todo eso. Todo eso, todo esa movida y entonces... Sí, Luis era como John Connor ahí en el cajero con el tecladito de... Ojalá. Easy money. Bueno, por lo menos ahí... Me metía como que a buscar información y ni siquiera existía Google en esa época, ¿sabes? Claro, no había Google. Era como una altavista o Yahoo, una mierda de esas. Me acuerdo que hice un viaje que te visité en tu casa y me acuerdo de esa época que lo que hacías tú, si mal no recuerdo, era como que tenías como un Word, tenía como un text edit, tenía como un plano, así hecho con text edit, del cable de aquí a aquí, un cajetín pequeñito de estos como de... Y eso, y eso, y eso cajetíncito, pues era como que así un bypass con el no sé qué, bueno, básicamente se robaba la conexión. Básicamente, así como que en vez de contar los pulsos cada minuto, había unos pulsos que se brincaban, entonces la llamada local, porque te acuerdas que se conectaba a uno llamando con el módem. Sí, a través de la línea telefónica, directamente, todo eso, ¿no? Bueno, esa vaina, en vez de contártelo todos los pulsos, te iba contando menos y menos y menos. Coño, un nivel de hackeo legendario, ¿no? ¿Cómo decían en la película? Un nivel... No, no me acuerdo cómo era el nivel. Él es un pro, un no sé qué, era cuando decían que uno de ellos era legítimo, o sea, elite, elite. Eso era una jugada, una jugada elite, la que hiciste ahí, o sea. Eran puras vainitas así, pero estaba como bien metido en la... Y todo fue por la película, ¿sabes? Porque decías, coño, pero todo esto se podía hacer. Mira, pero entonces sí te gustó, Hacker. Por lo menos en su momento te motivó. En aquel entonces sí. Ahora mismo, coño, la película no envejeció bien. Yo creo que en su momento tiene sentido, yo creo, más o menos, no sé, que puede enganchar a la muchachada, ¿no? Y no sé, como fuera de la ley, ahí, jovenzuelo. Lo que pasa es que es muy curioso porque el mundo nerdoso, realista, ¿no? Que hay en el mundo de Hacker, aquí son todo gente cool, punks, o sea, es como, ¿no? El verdadero informático no es así, no es un... El verdadero Hacker no es ese punto de pintas, de tipos chulos, ahí... El verdadero Hacker es un ruso ahí que se llama Dimitri, que tiene un pantalón así de track y está todo rapado ahí y está upvoting ahí en 9GAC para que gane Donald Trump, ¿sabes? Sí, claro, 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 estos muchachos son, bueno, no aprendices, ¿no? Porque al principio sí había, cuando el prota, ¿no? Johnny Lee Miller, cuando arranca la película, con siete años había hecho que era una movida que estuvo... En un solo día había reventado 1.500 sistemas de, no sé, defensa, algo así todo exagerado. Básicamente algo que no se cree ni su puta madre, ¿no? Y lo gracioso es que ya el arranque de la película es una declaración de intenciones, ¿no? En cuanto a que la policía, los SWATs, entran en la casa, en plan de tratamiento de auténtico criminal, ¿no? En plan ahí... Y sí que es sorpresivo cuando ves que coño era un niño al final, el del juicio y tal. Claro, te imagínate, yo qué sé, si no tienes ni puta idea en esa época, ves el arranque de la película y dices, mierda, ¿qué está pasando? Es un puto crío ahí de siete años. Eh, sí, soy un hacker. Y bueno, vale. Hijo, ¿qué haces ahí con la computadora? Claro, yo, por ejemplo, cuando vi la película por primera vez, creo que no la vi en el 95 que salió. Sí, tampoco. Creo que la vi, no sé, a lo mejor por ahí por el 2000, algo así, y era que la vi en el cable, ¿no? De estos canales que sí, estos canales de por la noche, sí, que pasan películas, me digo, canales de películas puras, pero películas medio camposas, ¿no? Tipo ahí Xen, estos canales así por la noche. Y la vi como que en vez de una película así, medio Cerebé, obviamente es a Angelina, y coño, eso ya la ponen a otro level, ya hablaremos, le dedicaremos los siguientes tres horas a Angelina. Es impresionante, la verdad que no tengo palabras. Pero la película en sí, pues la vi como una película en medio Cerebé, y lo que sí que es que es una película como de antisistemas y ya, ¿no? Como de, los jóvenes nos rebelamos contra la autoridad, y es como, esta está empapelado, vestido de hackers, ¿no? Sí, podrían ser otro tipo de, podrían ser skaters, o podrían ser grafiteros, o podrían ser cualquier cosa. Rapañeros, realmente es gente que está, eso, en contra del sistema que en ese momento hay. De hecho, ahora mismo, estábamos revisando la película aquí, y en los primeros diez minutos, otra de las movidas hacker que hace, que es cuando se cruzan, ¿no? Con Angelina y Oli, también que ahí no se conocen, pero se cruzan en el mundo de ceros y unos, es el tío que estaba hackeando como una, la emisión, ¿no? De una cadena de televisión, que está poniendo un programa que se llama America First. O sea, que en el año 95 ya había ese feeling de Trump de ahora, ¿no? En el año 1896 y en el 1796. Por inmigrantes aquí, si nos vamos a 1696, ya ni te cuento, ¿sabes? Bueno, pero que estaba volviendo ahí el tema, el programa se llamaba America First. Pero bueno, es como que lo hackean y ponen otra cosa para... Lo que dices tú, yo bromeo, pero sí que lo que dices tú, yo lo pensé viendo en esta peli, no por el tema tanto, por el tema Trump, pero sí como pensando en dos cosas, ¿no? Pensando en esta peli, por ejemplo, los chicos latinos, el... ¿Qué venezolano, por cierto? Bueno, el personaje. El personaje. Pero ya hablaremos de... No sé si el actor realmente era venezolano, pero... Ese cabrón dice... ¿En Venezuela? Esto es Venezuela, I'm calling, algo así dice el tipo. Sí, al principio. El tipo dice como que... Chill man, I'm talking to Venezuela. Sí. Entonces la cosa es que, aparte de eso, ¿no? Todo esto es multicultural, antisistema, como muy anarquista y tal. Gente de diferente parte del mundo, diferentes condiciones sexuales igual. Toda esa mierda es como, digamos que es un pensamiento muy progresista en el sentido de que va de la mano de estas cosas de hackers, tecnología, son los nuevos, el futuro es de gente de todo tipo y tal, ¿no? Y que también lo veíamos en Matrix, ¿no? Tenemos en Matrix ahí personajes multiculturales, negros, chinos, latinos, blancos, galvinos, ahí como todo, como que el futuro va para allá, ¿no? Y utiliza el mismo patrón, ¿no? Porque realmente Matrix es también un tema de hackers, negros, un hacker y sigue siendo GT Darks, Punks. Y eso, es lo mismo. Y de repente ves un chino, un chino albino, vestido de cuero blanco y de repente ves un... El profeta es un negro ahí que parece un puerta de discoteca, entonces te cambia un poco los paradigmas, ¿no? O sea, yo nunca he conocido a ningún hacker, no sé si hay una gran... Oye, Humberto, nos estaba escuchando, Humberto se robaba el internet. El rey de Cyberpunk este de los hackers, esa comunidad existió, así como lo de que van a donde el niño le dicen, oye, tienes el disquete de 7800, que no te vea usando esto. Y te vende así mierda en Mercado Negro de disquete. Creo que nunca fue así, ¿sabes? No, era lo que la gente se imaginaba que era. Porque aparte en ese momento, apenas era que estaba surgiendo el boom de las WWW. Claro, en el 95 es la peli. No se sabía bien para dónde iba eso, qué iba a llevar, para qué cosas. De hecho, ellos al final cuando se unen, en plan vamos a unirnos para joder a esta gente, era, tienes que, necesitas un ejército, entonces te tienes que meter en la internet y ahí reunir a todos los hackers, como si solo los hackers se metieran en internet. Claro, pero sería como la deep web en ese momento, ¿no? A lo mejor. Es otra cosa que está ahí ya anacónico, ¿no? Que eso es meterse en internet, uno se mete en internet. Claro, claro. Y sobre todo que también en esa época, claro, es que muy poca gente tendría acceso a, o siquiera conocería o se atrevería a indagar en ese mundo, ¿no? Sí, pero que si yo hoy en día te digo, necesitas un ejército de pibes, pasa no sé qué, y diría, te metes en internet y tú asumirías que estás reclutando a cualquier persona, para tu causa, la que sea. En cambio, en este caso, pues al reclutar a la gente que está en internet, pues son todos hackers, porque quien está en internet, hackers. Y es cosa de friki. Y de, como pasaba con uno, ¿no? Que tenías 15 años y era, mamá, mamá, pon internet en la casa. Y era como que, hijo de esa mierda. Claro. Y uno todo pesado. Y era uno de los adolescentes que estaba así, ¿me entiendes? En chats y mierdas. Y en esa época, justo de los 90, eras como eso, como el hacker de la casa. Y eras un tío que te había conectado a la altavista y ya, ¿sabes? Sí, pero también para otras personas, para lo desconocido, ¿no? Pues ya destacas mucho, ¿no? Que apenas controla un poquito. Aunque bueno, ya te digo, esta gente sí que supuestamente eran gente de la elite, como ellos dicen, y sí que hacían cosillas, ¿no? Ahí para hackear el sistema. ¿Sabes qué? Hack the planet, como decían. El tío este, el venezolano, ese es el de Conner, el... ¿Cuál? Ah, qué súper trolo, ahí, chiquitito, ahí, bajito, ahí. Qué súper, que sí, 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 que iba con tacones y todo esto. ¿Dónde he visto yo este hombre? Bueno, acabo de ver que el tío no es de Venezuela, es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico, siempre apropiándose a nuestra cultura. Bueno, el chico decía que estaba llamando a Venezuela, no que fuera venezolano, ¿sabes? Pues ya tiene su... Sí, pero... Así te agarran, así te agarran, así te agarran, te jodan por ahí, para que creas. También salía en Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer. En la clase, uno era uno más de esos. Era uno de los que estaba echando vaina ahí en la clase. Renoli Santiago. Oye, había aquí un detalle que... Raúl Sánchez, pero ya un momento, este salía en esta película, este es el que decía... El que lo llamaba Come Pollo, esa película tenemos que verla. Bueno, era muy de videoclub de la época, también es cierto. Esa mierda. Habana Sonora. El tipo le hacía un concurso de ahí. Dylan contra Dylan. Busco la similitud entre Bob Dylan y Dylan Thomas, el poeta. Y el que gana, le invito a una cena al restaurante. Y el bicho, míralo aquí, si era él. Y el tipo gana en el concurso. Aquí ya era más malandro, ¿no? Y Michelle Pfeiffer se lo lleva para el restaurante. Ah, que el tipo lleva mal vestido. No, un restaurante francés así. El tipo le dice, bueno, tenemos el puyo, no sé qué. No, ella les da el menú en el salón, para ponerle los dientes largos. Les lleva el menú en el restaurante. Mira, esto es lo que podrían pedirle. Todo el mundo vuelto loco así. Cuando usted dice, bueno, yo quiero el po... Aguante, chicken. El tipo, very good. All chicken. Así como que no me venga a traer una pechuga, ¿sabes? Coño, o sea que tiene tres papelazos memorables este pibe. Lástima que no sea venezolana. Hay que verlo, el mundo latino y el pollo. Es una estigma que está clavada ahí en todo el continente. En plan, tienes una receta francesa, un menú francés de todo lo que quieras y vas por el pollo. Apenas el pollo sábado, a la grasa. Claro, bueno, se puede poner a pedir cosas que no sabe qué son. Claro, claro. Pero que es un cliché, ¿no? Hay que hablar de eso. Rápidamente, algo de comida, el mundo latino, pollo. Y empieza ahí una mierda que está ahí que no... Difícil, difícil. Ajo, chicken. I want the chicken. Bueno. Lástima que no es venezolano, pero bueno, continúa. Yo un detalle que quería destacar a nivel más técnico de la peli. La banda sonora, ¿eh? No, Puyubo, ¿no? Y Prodigy. Había varios temas de Prodigy. Esta semana estamos ahí, los fans de Prodigy, estamos un poquito ahí alicaídos porque se han suicidado uno de los MC, el Keith Fleet, o así se llama, creo. Tito MC. Pero bueno, también ya dicen que se había suicidado. Que, bueno, la mala vida. También esa gente habrá ido bien pasadita en la vida. Pero bueno. Pues ya, en esta peli había eso, había varios temas, sonaron de Prodigy y sobre todo el segundo disco, The Music for the Gilt Generation. Salen varios temas ahí. O sea que es curiosillo, hay que se atrevieran ahí con electrónica. Hay detallitos, ¿no? Como que había cierto atrevimiento, ¿no? Quizás en esa época. Sí, no. Y se nota que esa música era la música de eso. Del momento. Más anti-sistema, más de esto más underground, ¿no? Y le pega perfecto. Y de verdad que escucha esta música, yo me acuerdo de eso, de la época del año que viven en Inglaterra con 18 años, que era esa música, en Europa sobre todo, música tecno por todos lados. Y era como, y era música bastante hardcore, ¿no? De tecno bastante hardcore. Y era como, tecno es tecno, ¿no? Y no había como tanto mezcla. Sí, tantas ramas ahora. Y sin duda era una música, eso y la música estilo así, Nine Inch Nails, este tipo de cosas, era la que te daba ese sonido. Así como underground, ¿no? De bandas sonoras de película, bueno, como Matrix también. Sí, igual, entre Matrix también y todas estas cosas, ¿no? Sí, es que como que ahí... En realidad Matrix se copió a Hackers, es lo que estamos viendo, ¿no? Por lo menos en el tema social del ambiente de los hackers y lo que les gusta a los hackers, cuatro años después, los Wachowskis estuvieron ahí, bueno, pues, hackers, pues no sé, pues eso, GTDAR, SEMOS, ahí, electrónica, el punk. Imagínate que a los chavales de Hackers estos les pasa esta mierda de que existe Matrix. Si lo hubiesen vendido así, seguro que Will Smith dice que sí, ¿sabes? Y no dice que no con la coña de los 360, eso, o sea, remítanse al capítulo de Cine Millonario número... Pero bueno, a lo mejor también es que en esa época ese mundillo era así, ¿eh? Es lo que no sé, si... Es lo que faltaría por... Yo creo que si fuese de Skater serían los mismos personajes. Realmente ahí lo que hay es que tienes todo un poco de grupos que son marginados y dices, bueno, toda esta gente que está marginada, pues a lo mejor encuentro un nicho que los une aquí en el mundo elite, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Tienes unos patineteros, tienes unos latinos gays, tienes unos chinos andróginos, o sea... Sí, tienes a Matrix, es verdad, es puto Matrix. Yo tengo un pasado que yo intenté hacer ingeniería informática en ese momento. No sé qué decir que quería ser chino andrógino. Yo quería que lo diga, pero el mundo nerdoso con el cual ya me cruzaba la universidad, entre los cuales yo también sería unos... No era... Containas de ese estilo. No había un tanto punk. O sea, había algunos, sí, el típico como rockero, así, darts, que no... Bueno, no lo mismo en Nueva York que en Madrid, ¿eh? También, es verdad. Pero que no había nada del mundo punk ahí, yo qué sé. En Madrid, el hacker de Madrid era el que le ponía el post-it al billete de metro para poder pasar así para gasas. Eso se hacía, ¿verdad? Eso me lo hice yo en la Unión una vez. Era bueno eso también. Pero, hombre, a mí me hace gracia porque seguramente si Top Gun, llamando a la última película que vimos, fue el Join the Army, ¿no? Supongo que esta peli quería hacer que toda la gente se quisiese hacer hacker, ¿no? En la época. ¿Cómo va a ser hacker? A ver, coño. Luis no pudo ser piloto, pero... Viendo Top Gun, pero pudo ser hacker viendo hacker, ¿no? Por lo menos. Claro. Es una cosa más realizable. Digamos que las dos pelis te motivaron, ¿no? Para buscar un futuro. Claro, exactamente. Y ahora eres hacker full-time, ¿no? Obviamente. Estás ahí preparando la nueva campaña de Donald Trump, ¿no? Desde, claro. Hackeando correos y perfiles de Facebook. Qué fuerte que al final, ese mundo desconocido, de miedo, de los hackers, de internet, que el miedo eran los hackers, ¿no? Que viniera un terrorista cibernético a jodernos y al final es los putos gobiernos y las empresas gigantes las que tienen nuestros datos y nos están jodiendo legalmente. Y al final son ellos los que contratan a hackers que se pasan al lado de la empresa, ¿no? Igual. Al cabo es una herramienta más del sistema. Haz la DVD y vencerás o cambia desde el bando. Lo mismo hacen con hackers de cualquier otro tipo de cosas, ¿sabes? Por ejemplo, en la CIA, que escuché un podcast de una gente que visitaba la CIA y decían que muchos hackers hacían... O sea, la CIA reclutaba hackers. Era parte de su trabajo. Bueno, de hecho, el malo, el ridículo malo, ¿no? El enemigo de nuestros protagonistas era un tío que era un hacker y en su momento fue contratado por una empresa de estas y trabajaba para ellos, ¿no? Sí, era un yupe y todo... Sí, era un hacker, pero malo de película de los 80 de esquiadores, una mierda así, ¿sabes? Que es una cosa cutre, cutre, cutre el hecho de que el pibe sea como Drácula. O sea, yo lo veía y digo, coño, es Vlad. Sí, parece como un vampiro de película cutre, ¿sabes? Bueno, 20 años, 20 y pico años después, la película también tiene como esta promesa de que Internet nos va a liberar, Internet nos va a ayudar, Internet va a democratizar la educación, o sea, como que la información, todo esto lo vas a tener ahí y cualquier huevón puede ser el salvador del mundo ahí. Sí, sí. Y ahora realmente lo que tienes es un poco gente que no se quiere vacunar, que cree que la tierra es plana, que toma leche cruda, o sea... Sí, qué horror, ¿verdad? Y porque se comparten esas estupideces por el medio este buenísimo liberador, ¿sabes? Y que al final, caballo, Internet no deja de ser un reflejo del mundo igual, ¿no? Pues eso, el que lo quiere utilizar bien, bien, el que quiere ser gilipollas, pues es gilipollas. Pero es que ahora se entera todo el mundo, ¿no? Claro, los hermanos que hay por ahí. Antes de todo... No, pero de repente, si tú vivías, qué sé yo, en un pueblo de mierda, en Venezuela, a lo mejor era difícil que te encontraras con un pendejo ahí que creyera que la tierra es plana, pero ahora te metes ahí y te encuentras con el pendejo que vive en el pueblo al lado, con el que vive en el pueblo más allá, el que vive en España, el que vive en Argentina, el que vive en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Todos los pendejos unidos. Y formos una comunidad de gente estúpida que cree que la tierra es un gomo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O que creen en los extraterrestres o... O en los extraterrestres o en la gente de este lagarto, o sea... Sí, los reptilianos, ¿no? Están entre nosotros. Conocí una vez a un tipo... ¿Que era reptiliano? No, era reptiliano. Se quitó la cara y tenía... Era de V ahí. Se quitó la máscara, ¿no? Pudo haber sido un sueño, pero... Sí, no... No tengo las garantías ahora mismo. No, pero el tipo era... No sé, tengamos 60 años ya. Había sido físico, una cosa de estas en España. Y el tipo hablábamos de... No sé quién... No se creía lo del hombre en la luna y tal. Y hablando de la... Iker Casillas, creo que dijo, no se lo creía. Iker Casillas es un pobre diablo en esos temas, ¿no? Entonces el tipo como que... No, ¿cómo va a ser? Claro que fue el hombre en la luna y no sé qué. Y todo explicando todo bien y tal. Y yo digo, coño, ¿qué tipo tonto? De puta madre y tal. Y yo digo, coño, es que es verdad. Yo le digo, coño, se nota que tú sí sabes un poco de las pruebas que existen de las cosas y tal. Porque, coño, es como la gente que dice esto o la miopetía. Y tipo, no, no, ya va. Tú no sabes que la molécula de agua es lo más poderoso que hay. No sé si... ¡Cinco! Todo miopetía así. Y como, coño, cómo fue ser tan imbécil, tío. Por un lado, como que por una cosa no te comieron el coco, pero por otra sí, ¿sabes? Y es como todo en Ara, básicamente. No en ese tío. Por Dios. Entonces, nadie se salva de esa mierda. Y la película esta, pues sí, te hacía creer que si tú tenías la buena voluntad, ¿no? Los buenos, el underdog, ¿no? Los que están en un menor poder, pues pueden cambiar el mundo y tal. No sé qué. Y al final el mundo sí cambió, pero fue todo mal. Sí. Bueno, lo que pasa es que estos muchachos encima se ven envueltos. Tienen un paralelismo con la campaña de Chávez también del 98. Estos muchachos se ven envueltos también en una trama de corrupción, simplemente, ¿no? Como que el malo Blatter emparador estaba queriendo robar pasta ya. Sí, el mal Blatter emparador quería robar pasta de la empresa en la que estaba, como un inside job, y culpar, inventarse un virus, una movida, y culpar a hackers del mundo, de fuera. Es lo único que, al final era eso, ¿no? Y ellos, digamos, que están ahí hackeando sus caminos de teléfono, sus movidas, y se ven involucrados, ¿no? En esa historia, con la policía y demás, pero porque es el otro, ¿no? Que genera el tema. Porque ahí era como que robaban, se habían puesto un reto o algo así, porque se metían en, en un momento dado, robaban unos archivos de basura de una empresa. Y eso hacía como que, en esos archivos de basura estaban las pruebas de que el otro estaba robando. Y bueno, pues ahí ya luego estaba la persecución y demás de ese ridículo. Sí, o sea, la trama también es eso, ¿no? Por mucho que, o sea, esta película es la típica de ver la portada en el videoclub, hackers, ahí Angelina Jolie, el otro. Angelina Jolie y Milo, ¿no? Pero vos también estáis en Spottin, o sea, que los personajes, los tipos de fuente de esta, así como digital, no sé qué, y si había visto por pedacitos o alguna cosa. Sí. Sí. Un filtro y tal. Entonces, tú estás viendo eso, y yo que no había visto la peli, hasta que la vi, siempre pensaba que era una cosa, incluso la vi, creo que después de haber visto Matrix, ¿no? Entonces la vi pensando siempre que era una película de estos hackers de puta madre y tal, pero al final son unos niños de colegio. Son unos niños. O sea, no le da tiempo a, o sea, obviamente sí, que son tan precoces. Pero que es como la gente de ventajada, ¿no? Sí, son súper precoces y son súper adelantados. Y de hecho, estaba viendo que la película se grabó en un colegio para niños súper dotados de Nueva York y no sé qué. Incluso hay extras que eran alumnos reales de colegios y tal. O sea, eso no entiendo, pero que digo, que a nivel de la película mi imagen era más tipo eso, un grupo élite de hackers de puta madre y no unos pibes que se enfrentan con estos problemas de bromas pesadas de institutos y cosas así, ¿sabes? Bueno, supongo que quieren hacerse en su momento... Es que la película parece contraste. Es un poco más naiv, es un poco más naiv también, ¿sabes? Es un poco lo que me pasó con Top Gun, ¿no? Que a lo mejor tiene una imagen de la película y luego ves que, además de que uno ya es un viejo y ya Tom Cruise es menor de lo que es uno ahora, ya ves que sí, que están una vez más temprano, ¿no? O sea, no son estos hackers que su trabajo es hacer hackers. No viven con sus madres, ¿sabes? Ahí la madre es, oye, hijo, ya está con tus cositas. Y es como que, mamá, estoy hackeando no sé qué mierda. ¿Qué tan bruta puede ser la mamá de esa gente también? No se entera de nada. También ese es el punto de que ellos son unos aventajados para su época, pero claro, no dejan de ser más muchachos. También tienen las mierdas de ser un adolescente junto con el hecho de que controlan algo que está empezando y que sobrepasa a la mayoría de la población que es mayores que ellos, por ejemplo, por desconocimiento, básicamente. Bueno, como el padre de Luis. Pero a día de hoy sigue pasando más o menos igual. Como el padre de Luis con el robado internet y el padre estaba como que, Luis, ya estás con tus, estás jugando a buscaminas. Otra cosa que hacía yo, que era que no teníamos servicio de internet contratado en la casa y teníamos un disquete de prueba de CompuServe, en Paz Descanse, uno de los primeros proveedores de internet. Y tenía un programa que generaba números de tarjetas de crédito. Ah, yo me acuerdo de, yo eso me lo pasaste tú, sí me acuerdo, yo eso lo hice una vez. Y lo que hacía era que... Y salía el nombre y la dirección de la gente, o sea, yo salía. Sí, sí, pero todo eso era generado al azar. Sí, que eso dices tú para que no te vayas a buscar ahora. Ahora mismo lo que veías. Wikileaks. Coño, el perjudicado ahí era CompuServe, así que... Bueno, porque necesitabas la tarjeta para validar el periodo de prueba, entonces duraba como tres días la vaina. Entonces yo metía los datos y la vaina decía, bueno, sí, esta tarjeta es válida y tenía tres días gratis de internet y cada tres días iba haciendo la vaina otra vez, hasta que contratamos internet en la casa. Tú eso me lo pasaste a mí y yo no me acuerdo, me acuerdo perfectamente del programita que le dabas clic y tic, te generaba todo automático, pero no me acuerdo, que era una ventanita de Windows 95 de mierda, pero no me acuerdo si lo llegué a poder usar, si hubo alguna tupidez cometida y no lo logré hacer. Estaba viendo aquí que realmente lo que hace, lo que arranca la película es puro azar, ¿no? Porque hay un momento en el que están la ingeniería y el Johnny Miller ahí compitiendo, ¿no? Como que se pone una prueba de hackeos y son cuando se meten en la empresa esta, ¿no? En la superempresa. Ah, no, 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 era el muchacho Fumeta, era este. Sí, es el muchacho de... Estamos viendo aquí la primera vez que se mete el niño este que como que roba un cajero y se mete al FBI y lo jode, ¿no? Y es ahí cuando le... Cuando pilla ahí... No, y cuando pilla los archivos basura. Mira a este niño, este niño tiene 12 años, un chaval de 12 años, que era adicto... El que la cara ha sido horrible, sí, ese es chico. Sí, que ese es el que arranca la peli, porque el tío se mete en la empresa gorda esta donde trabaja Blatt, el malo, y roba la basura. ¿Tú te refieres a este pibe? No, no, al malo, al malo. Porque el que sale aquí en el seguridad, ese es... Es Mark Anthony. Teller, no, es Teller, de Penn & Teller, que son dos magos que uno es mudo y el otro no. El seguridad de la mierda es ese tipo. Y luego sale el puto Mark Anthony que estoy viendo y de repente ve una escena de fiesta y de repente un plano de él, Mark Anthony, ¡guau! Y creo que no lo vi más, algo así. Era policía, no, pero sí, sí, salió varias veces. Sí, sí, salió varias veces, porque ese es el compañero del actor de The Wire, del negro... Sí, de Pops. Era el compañero. Era como el joven que entendía que era lo que estaba pasando, ¿sabes? Sí, como que estaba diciendo, se está moviendo algo por aquí. Y eso, que al final la peli arranca por el puto muchacho este colgado, adicto al café y al tabaco, con 12 años, que sale ahí fumando tabaco y... Que roba basura por robar y ya la cagan ahí y ya... Todo mal a partir de ahí. Vale, sí, empieza... O sea, como que esto también los detrás, ¿no? Un poco les ponen evidencia a este grupo de gente, ¿no? Porque, o sea, la cosa es, el malo Vlad, él está obsesionado con este chavalito, que su día es como el chido expiatorio para su chanchullo, ¿no? Sí. Porque supuestamente todo este chanchullo es para robar dinero, pero también para echarle la culpa a él y para salir de él. Digamos que él tiene como una vendetta ahí con él, ¿no? Y todos los compañeros hackers de este Angelina y todo esto, ellos no saben que este pibe es tan crack, ¿no? Claro, ellos no conocen que era el chico con 7 años que se llamaba Acidborn o así era su... Acidborn o así era su... Y ahorita se llama... Luego se llama que... Zero Cool es la vaina. Sí. Pero bueno, tú sabes que los nombres de... Cuando el chavalito este está diciendo, oye, si me llamo Doctor Doom o no sé qué, tal... Todos esos eran nombres reales de hackers de la época. Y era un nombre bastante penoso. Aquí el enemigo se llama The Plague, la plaga aquí del colega, tío. O sea, si tú ves la película como una... Vamos al mundo de los hackers de los 90, representados, teatralizados, bueno, puede estar interesante viéndolo así. Pero sí se nota que estaba como esto estaba en pañales, no sabían cómo coño, por ejemplo... Como ilustrarla, ¿no? Todas las analogías que son como que me metí en el DTS y violé su infraestructura R4000. Es como pura analogía así como de follar o de reventir su sistema y se pone rojo todo. O tecleo el teclado así a toda velocidad y lo que se ve es como un video así de 3D de algo volando y tal. Es como que no tiene nada que ver, nada que pueda parecer a algo que realmente... Columnas de datos ahí. Realmente no ves así código, código no lo ves así en las pantallas. Se ven números y letras, ¿no? Sí, pero ya estoy pasando archivos y cosas. Oye, pero es que es muy cutre, ¿eh? Porque ya te digo, el puto muchacho este es el que la caga por puro azar. Pero eso también... Hoy en día tú de repente en series y en películas también ves mierdas así y han pasado 25 años y siguen representando las bañas. O sea, estoy robándome unos archivos y esto es la vaina. Sí, y las teclas suenan, el típico de pip, 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 pip. Y las teclas no suenan, coño, dejen de hacer eso ya. Y tú no te pejas así cuando estás haciendo una vaina de eso, ¿sabes? Claro. Sí, lo haces más lento. Una tecla y luego le das Enter y te quedas parado esperando a ver qué coño pasa y luego le vuelves a dar. O sea, yo no sé cómo... O cuando van a ver el line con este que es como un Yoda, ¿no? Sí, sí, como Obi-Wan ahí. Y luego es como, eh, ven para dentro, vamos a la play, ¿sabes? Pero está gracioso. Me recuerda un poco también, de nuevo me viene Matrix. Es un Morpheus, ¿no? Ahí, fumeta ahí. Estamos viendo que esta película es la inspiración. Olvídate de Ghost in the Shell y de Perfect Blue y de todas esas mierdas. La inspiración de esto es Hackers. Hackers, Matrix es la copia de Hackers. ¿Y quién sería Shaggy en esa analogía? Shaggy. El Matthew Lillard de este caso. Sí, sí, sí. Creo que salió en Scary Movie. Exagerado es, tío. Es demasiado ridículo. Bueno, como fumetas colgados, ¿no? También. Él sale en Scream y también sale el... Él es el asesino. ¿Y no sale en Scary Movie? O él es en Scream. Ah, no, 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 en Scream. Es que cabe... Él es el asesino en Scream, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Y sale en la de... ¿Y cómo se llama esta...? ¿Y no salió también en esta película de Empire Records? Coño, puede ser que sí, ¿eh? Con Liv Tyler y con... Bueno, no recuerdo. ¿Cuál es el güey que es? Puede ser que sí, puede ser que sí. Bueno, yo creo que vamos al internet móvil y ahora mismo lo sabemos. El pibe que era un poco... Que había tenido una carrera un poco extraña. Estaba investigando. El director. El director de esta película se llamaba Ian Softley. Y es un pibe que... Que bueno, la cosa que yo siguiente vi de casualidad es una que se llamaba K-Pax o K-Pax. Coño, sí. Una de... Que vino Spacey que era un alienígena, ¿no? ¿Y el alienígena era ahí? Ese era el director. El Ian Softley. Ah, el director. Bueno, pero... Bueno. O sea, esta peli no es que te diga que me gusta ni nada, pero... Pensaba que así que hizo pedras mierdas ya... No, pero luego después ya he estado viendo aquí que dirigía mejor una vez cada cuatro o cinco años y un poco medio perdido. Lo último que hay aquí en MDB es hasta 2015. Una peli que se llama Curve. Y no sé, como parece una especie de pelista de serie B, gore, ahí con una tipa sujetadora llena de sangre. Que no sé de qué era. O sea, que tampoco tiene una carrera a priori, ¿no? Muy bollante. ¿Quién? ¿El director? El director, sí, sí, sí. No tiene una carrera muy longeva, aparentemente. No sabemos si luego tendrá otros negocios, estas historias o simplemente, bueno, no convenció en el negocio de Hollywood. Pero sí, sí, es curioso que es un pibe que, bueno, pues hizo esta peli y tal. Que yo creo que esta peli sí que en esta época sí era un poco llamar la atención, ¿no? O sea, o sea, había tocado antes este tipo de género... Bueno, más... Yo creo que si tú le dices hackers a alguien de nuestra edad, sabe qué película es. Que ya le sirve bastante. No me acuerdo en Tron, como era un tema de informática también y demás, si es otra peli que podías decir. ¿Cuándo se tocaba el mundo este de ganadores, claro, antes de hackers? Sí, sería Tron, yo creo, lo más. Y estamos yendo a... En el 80, el 2, creo. Ha pasado como 15 años después, de todo caso. Bueno, tú sabes que esta peli, al final, como fue muy exponencial, ¿no? El tema del internet desde los 90 hasta ahora, ya para el 2000, ya cuando yo ya vi esa película, ya estaba obsoleto. Claro, claro, como la otra, la de Sandra Bullock, la de la red. Coño, la tenemos que ir alquilar. Se quedó obsoleta, pero rapidísimo. Se quedó obsoleta cuando llegó a la casa, ya estaba obsoleta. Exacto, cuando salió, ya la estrenaron, ya era obsoleta. Pero es que esa es igual de eso, de que estás hablando de que el pirateo eran los disquetes estos de unas cuantas pulgadas, que cabía 1,4 megas cabía en ese disquete. Guau, qué locura. Y todavía hay magnético, todo lento, todo mal. Porque, por ejemplo, también estaba la peli de Misión Imposible, la primera, que cuando sale, ¿cómo se llama este tipo? El que es Hacker, el Ben Reigns. Sí, Ben Reigns. Que le dice, I need the latest pay tube, no sé qué. Como que, mira, pero eso te lo podemos conseguir. No, pero no, 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 pero te estoy diciendo la 486, no sé qué, que solo está en prototipo y tal. Y era como, si no te preocupes. ¿Y me puedo quedar con los equipos después? Y plan, tranquilo. Y el tipo, bueno, ahora sí, me tiro por un barranco si hace falta. Y creo que cuando salió la peli ya había salido esa mierda, ese año, ¿sabes? El mismo 96. O sea, que con estas cosas tecnológicas hay que tener cuidado. Sí, es muy normal, no hay más especificaciones, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en esta peli pasa cuando dice, este modem es un modem de 28kbps. Entonces, no puede ser, y se reúnen todos así alrededor, como si estuvieran viendo aquí. Adorarlo ahí. Sí, cuando se ponen ahí para una fiesta, ¿no? La fiesta de ella, la casa de ella. Y de ahí se juntan ahí, oh, qué súper ordenador, qué guapo. Y así como adorándolo ahí, como esto, y llega el novio de ella, ¿no? Tipo malandro motero. Estos frikis nervosos que se entretienen con una máquina. Estás a poner con tus cosas. No saben ahí de las posibilidades que tiene esto. ¿Qué? ¿Follar a Angelina Jolie? Pues sí, pues no sabía. Claro, claro, o ella al final, pues claro, encuentro otro buen horror con los mismos pareceres y chao, chao. Bueno, hablemos un poco de Angelina Jolie porque yo quería darle un momento especial a ella. Sí que es verdad que yo, a pesar de que no había visto Hackers, yo he sido fan de Angelina Jolie desde los 90, pero... Desde Gia. Antes de Gia, Gia es 98. Ah, entonces más tarde. Desde antes de Gia, yo tenía póster de Angelina, calendarios de Angelina. Pero ahí que era como mera modelo ahí. O ya como actriz que estaba llamando a la gente. Ella estaba en la etapa cumbre así de calendario y tal, ya creo que iba a ser Tomb Raider, por ejemplo, en el 99 por ahí. Vale, no, te digo de antes. Pero yo era fan de antes, a lo mejor no antes de Hackers, pero como por ahí, como mitad de los 90. Tenía una película que se llamaba Foxfire, me acuerdo. Una vez que pasaba en HBO, o una que hacía, qué sé yo, la esposa del ministro, no sé qué, George Wallace, no sé qué, como películas estas de HBO políticas y tal, también hacía alguna cosa de esas. Pero ahí tenía 16 años. Ella empezó a actuar muy joven. Ella hizo la primera película, era Cyborg 2. Hostia. Que es la secuela de Cyborg, que ella es un Cyborg mujer y tal. Y bueno, era como la hija de John Boyd y tal, empezó a vivir a modelo, salió en el videoclip de Anybody See My Baby, este de Rolling Stones. Entonces, bueno, la tipa, cuando ya hizo Tomb Raider, ya yo era como que, ya dijo, bueno, ya se vendió, ¿no? Pero ya llegó al mainstream, ¿no? Sí. Y Girl Interrupted, que desde el 98, 99, me parece, que fue la que ganó el Oscar. Que ganó el Oscar, sí. Y... Hizo bien ahí. Estas películas que hizo con Billy Bob Thornton y Cate Blanchett y Bruce Willis también, creo que tiene una. O una con... No, con Bruce Willis no, con John Cusack también, que se llama... Team Cup, Pushing Team. Pero bueno, un montón de peles. Esa es la de los... La de los operadores de... De los control... Sí, de los controladores aéreos. Tiene una... También tiene una cinematografía que luego empieza ahí un poco a... Claro, entonces, hasta ese momento, ella era como peli raruna y era bueno, simplemente porque me parecía que ella era guapísima, ¿no? Pero luego vi que era muy buena actriz, ganó el Oscar y dije, coño, esta tipa es increíble, ¿no? Y me acuerdo que me metía que sí, en páginas de internet, que era que sí, entrevistas de Angelina yo leí de distintas revistas de todo el mundo y era como entrevistas a la pedazosación con la tipa, ¿sabes? Y ahí era súper... En ese momento era como muy... No era conocido. Muy darks también ella, ¿no? Y era toda darks. Claro, que en esa época era todo darks también, pues te molaba más ese estilo, ¿no? Y luego sí que es verdad que ya después de Tomb Raider y cuando empezó a hacer pelis así ya de... Esa comedia de mierda que ya sale como toda rubia tipo... Sí, que es una periodista. Que le dicen que se va a morir. Life or something like it. Con Edward Burns. Esa mierda. Esa no la dije. Es que luego empezó a hacer cosas... Bueno, pecado original, fui a verla al cine y todo. La que era de Antonio Banderas. Sí, empezó a valer la pena y venía en una pandilla grande. Y la que era... Bueno, con In 60 Seconds, que ahí era full erotismo. Sí, pero ahí sí ya eso, ya era como... Todo el mundo ya sabía quién era ella, más o menos. Porque ya estaba... Había ganado el Oscar ya en ese momento. Y había ganado el Oscar, exacto. Pero el coleccionista de huesos también lo fue a ver al cine. Sí, ya estaba bien. Pushing Team la tengo en DVD, ¿sabes? Sí, sí, de John Cusack y Briebo Thornton. Que era como un tipo de duelo de controladores aéreos, ¿no? Hell's Kitchen creo que es la de... Porque ella ganó también un globo de oro, otro premio de estos importantes por otra peli antes del Oscar, ¿no? Entonces, bueno, Yelina obviamente prometía mucho. Y en esta peli sí que es verdad que no la había visto, Hackers. No sé por qué... No sé si en esa época era difícil verla o lo que sea. Que no es como ahora, ¿no? Que quieres verla y la ves. Y sí que Angelina la destaco porque obviamente es súper sexy. O sea, un tipo que sí que es como una tipa de otro mundo, ¿no? En ese mundo virtual y... A ver, en ese mundo virtual. En ese mundo de Hackers y tal. Como que otra belleza más típica, a lo mejor te sale como... Aquí era más. La Kelly Kapowski del colegio es Hacker. En cambio esta tipa... Y el vestuario y todo. Y el aeroporto. O sea, era una belleza punk. Claro. Y de la época, ¿no? Ese pelo así con las patillas cortas y tal. Era muy de la época. Era el corte de pelo que tenía la... ¿Cómo es? Luis, ¿te acuerdas de la gente secreta esta que peleaba con el monito ese? ¿Cuál era? En el dibujo del laboratorio de Dexter, ¿sabes? Ah, sí, 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 es verdad. Ese corte de pelo, sí. Y bueno, otra cosa que estamos viendo ahora... Ya había gafas en esa época. El tema del virtuosity este. De la virtuality. Ya con la PlayStation VR y en el año 95 ya había gafas de 3D, de realidad virtual. O sea, la realidad virtual esta, o sea, ya existía incluso de antes. La cosa es que lo que tú veías ahí adentro eran cuatro bloques. Literalmente. Y vomitaba. Por eso nunca salió mainstream. Te moría del dolor de cabeza. Demasiado prototipo, ¿no? Demasiado... Pero sí que salieron algunos juegos de carreras y de tal. Ah, bueno, ¿y qué me dicen del momento Wipeout? Ahí, cuando está Angelina jugando Wipeout. Ah, en la sala de activos, ¿no? En Wipeout porque dice PlayStation y toda la cosa, ¿sabes? Que le gana Johnny Miller, ¿no? Pero ahora, el PlayStation salió a finales del año 95 en Estados Unidos. Eso quiere decir que eso era como que si viéramos ahora una escena que están jugando un juego que no ha salido, que está apuntada, como si es algo muy especial, ¿no? Bueno, yo no he encontrado desde la época, pero en esa época hay escenas donde había ya ordenados portáticos. Portátiles de Mac. Había ahí ya... Sí, eran más libros. Eran más gordos, pero los llevaban ya por ahí. Es como que lleva Chandler en Friends, que dice como que... Aquí tengo mi portátil y es una cosa así que... Claro, pero que en esa época hablabas de... Ocho megas de RAM. Ocho seis. Y estaba ahí como ese rollo de la torre. Y en esa época ya había portátiles, ¿no? Sí, sí. Es curioso eso. Pero bueno, era un portátil para... La pantalla era como de un Nokia. Sí, sí, sí. Y era para meterte en Excel, básicamente. A lo mejor te podías meter a internet. Bueno, hasta email podías ver, pero sí, era una cosa... Algo podría, porque estos chicos que son los que controlan, nos llevaban ahí como en plan de última tecnología. Entonces, yo creo que el tema sí. Ha envejecido mal, ¿no? Él debió hacerlo pensando así, pero como te digo, era algo tan nuevo que... ¿Qué coño van a saber ellos que esto envejecía tan... No, no, claro. Que iba a ir tan rápido a tecnología. Es que diez años ya era otro mundo, casi completo. Y es el gran problema que tiene, si vamos más allá, las películas que están ambientadas en el futuro. Es como imaginar el futuro siempre es tan jodido. Nunca cierta. ¿Qué película puede haber acertado o acertará un poco? A lo mejor que sí. Hombre, algunas sí. Star Trek, claro. Nada, bueno, pero podemos decir cosas. Pero, ¿qué coño de Star Trek es lo que menos se parece a lo que estamos hablando? Es decir, es de clavar exactamente el futuro que uno plantea, no cosas. Bueno, una de las que más se acerca es Minority Report. Es una de las que más llega ahí... ¿Pero en cuanto a qué? A la tecnología, a lo que usas. Por ejemplo, ok, sí, no ves la proyección en la pantalla, pero todo eso es tecnología touch con los gestos que uno hace. Sí, sí, sí. Y eso todavía no se había inventado cuando se hace esa mierda. Desplazas así. O sea, la manera que tú vas haciendo scroll en la pantalla, que él hace gestos para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, eso llegó con el iPhone, pero eso todavía faltaban como ocho años para llegar al iPhone, ¿sabes? Sí, yo estoy seguro que lo hablamos el otro día, para allá vamos, para la puta holograma. De hecho, pero esa película, pasa eso porque Spielberg reunió un comité de gente que... de abogados, de ingenieros, de científicos, carajos que... Futurólogos que se dedican a ver cuáles son las tendencias y para dónde van a ir las tecnologías. Sí, que se hizo un proceso de investigación profesional. El tipo hizo un proceso de investigación que no lo... que se nota que los de hackers no lo hicieron, ¿sabes? Claro. Porque simplemente fueron los más cool, ¿no? Lo que se viera cool y ya está. Claro, y a la idea de lo que la gente tenía de eso y a lo que la gente le tenía miedo de eso también, ¿no? Que esta gente marginada de repente tomara el control de las vainas y te pudieran robar todo lo que quisieran o pudieran controlar el gobierno desde sus computadoras. O su puta madre que hayan... Había una cosa curiosa que eran los duelos entre hackers, ¿sabes? Que había como montajes de imágenes, ¿no? Porque a lo mejor en esa época no podías, yo qué sé, los 3Ds o lo que sea, no podías volverte loco. O el precio también de esta gente que tuviese. Y eran como montajes de imágenes de un avión de la Segunda Guerra Mundial, un dragón pegándose con un gorila. O sea, como que tiraban de videoarchivo. Claro, pero... Con cierto humor, ¿no? Cinta cosita, coñita visual, ¿no? Era como el tónico de mercadillo, ¿no? Un poco medio espídico, montaje de cosas inconexas, pero que tuviesen puntos de unión interesantes ahí. Pero también fíjate que, por ejemplo, la parte cuando ellos se meten en el mundo este, que es como si se metieran dentro del microchip y todas estas tonterías, eso estaba viendo que lo hicieron con maquetas de verdad, ¿sabes? Porque si lo hacían en 3D, en el 3D de la época iba para ser falso. O sea, fíjate qué ironía, ¿no? Que para hacer el mundo informático lo hicieron con un efecto práctico porque el mundo informático para el 3D de la época no daba la... Y al final, el problema no era que se se viese más o menos falso, sino que era una lección ridícula, yo creo, de... Voy a meter en internet a hackear. Y es como que si yo me metiera así, surfeara de clavado, me tiro de clavado en el teclado y me meto dentro de los circuitos ahí, ¿sabes? Estoy buceando ahí. Es que mira, yo en esa época para... En esa época yo no tenía internet, yo tuve internet dos años después de que salió la película, más o menos, en el 97. Y yo recuerdo que yo leía revistas acerca de lo que era internet, ¿verdad? Que si en GamePro salía... En GamePro tenía un artículo que era internet. Internet. Luego incluso llegué a tener una revista que se llamaba Internet Magazine. Y te explicaba más o menos... Porque es que no podía, en ese momento no podía entender cómo funcionaba esa mierda. Cómo era, o sea, en qué consistía. Tú te metes en la computadora y vas a dónde. Cómo es esa manera que tú surfeas la super autopista, la información, como le decían en aquel entonces. Puedo ir al Museo del Lube y ver la Mona Lisa. Claro. Y era... Y era lo que uno a veces le decían, ¿no? Y era pura promesa, ¿sabes? Vas a poder hacer esto, vas a poder hacer aquello, vas a poder conectar con... Mira hasta qué buena. Mira hasta qué buena que me pasó a mí. Cuando estaba por poner internet, yo también por el 97, por ahí, al edificio empezaron a ir los proveedores de internet a vender la burra, ¿no? Así como que vino Cantebé, que era el del Estado, que fue el que acabé poniendo, el estatal. Y luego estaba Super Cable. Super Cable es el que... Bueno, el que tenía servicio de cable, que también ofrecía internet, ¿no? Ajá. Bueno, entonces fueron, me acuerdo que yo estaba en mi casa, yo tenía, bueno, no sé, 14 años, algo así. Y aparece un tipo y una tipa de Super Cable y mi mamá la hizo pasar, tomaron un café y tal. Y bueno, aquí estamos con Super Cable, que es la nueva generación de internet, de lo que vamos a poder tener aquí. Y yo estaba emocionada, sí, ¿qué consiste? La fantasía. Bueno, aparte de más de 100 canales de cables, de películas, de todo, vas a tener conexión a internet directa a tu televisor. Entonces tú vas a tener un teclado y con tu teclado en tus rodillas, pues, inalámbricos, puedes navegar, surfear internet y puedes programar tú, no sé qué. Y yo, impactado, ¿sabes? Coño, que yo, pero yo esto ya, ¿cuándo es? Deme los folletos. Vendido. Nunca más volvieron, nunca llegó esa mierda. Ya, hombre, ya era Smart TVs y teclados inalámbricos en el 97. Era navegar a través de mi tele y mandar mails y estas cosas con teclados y tal. Entonces, eso no... Claro, porque nadie sabía muy bien qué hacer con eso. O sea, me acuerdo que Sega tenía una vaina ahí que era como un moda en que tú se lo pegabas al Sega y te podías meter a unos... Ver como páginas de juegos y hueonás, pero realmente tú no sabías qué te podía hacer con eso. Por ejemplo, Sega, que yo me meto mucho con ellos, ellos hicieron un par de cosas. Había una cosa que se llama X-Band, que creo que es el que dices tú, que también lo había para Super Nintendo. Que era, por ejemplo, para jugar Mortal Kombat. O sea, era un cartucho que se lo conectabas al Super Nintendo, eso a la línea del teléfono, y te macheaba con gente random partidas de Mortal Kombat o ciertos juegos. Y luego el de Sega, el otro tenía, era como un servicio de descarga de juegos, ¿sabes? Mensualmente pagabas tanto y te bajabas, como lo que estamos viendo ahora. Y como los juegos de Sega, pues pesaban un poco K del Genesis, ¿no? De Mega Drive, entonces era viable un poco en ese momento, ¿no? No jugar online contra otra persona necesariamente, pero descargarte el juego y tal. Y luego el Dreamcast de Sega era la primera consola que venía con un modem ya adentro, ¿sabes? Pero los servicios de internet ni siquiera en Estados Unidos estaban como para eso todavía. El cable este, la fibra óptica no había llegado. O sea, la fibra óptica no, ¿cómo se llama el que es el punto medio? El Super Cable. El ADSL, ¿no? Sí. ¿Pero qué dices tú? Como el bandancha esto, el ADSL. La bandancha, la ADSL. La siguiente era la línea telefónica. Eso todavía no había llegado, en el 2000 no había llegado ni a Estados Unidos así pasivamente, ¿sabes? O sea, entonces imagínate lo que podía esperar yo en Caracas con conectar mi Super Cable para mandar un mail, ¿sabes? Tu tele invisible ahí, que no existía. Tu tele de 4 tercios así, culona. Oye, pero yo me acuerdo de esa tecnología. Yo la vi una vez en... Una vez que fui a Estados Unidos lo tenían y era... Pero era una mierda, se veía como una mierda y era como... Y ahora es que tú tienes un televisor que se conecta a internet y puedes hacer un poco de vainas que no estaban... Que no estaban previstas en aquel entonces que tú pudieras hacer... O sea, eso del contenido on demand, eso es una vaina que era impensable en ese entonces, ¿sabes? En el 2019, yo ahora es que estoy usando la primera tele que tiene ya la Smart TV integrada, ¿sabes? Y no es porque haya salido en el 2019, sino que estas cosas cuando se vuelven mainstream... Es cuando uno, claro, económicamente puede hacer ello. O sea, al principio cuestan una burrada y son para la elite. Claro, entonces... Cuando Bin Rain pedía el 486 ese que costaría 20.000 dólares, ahora eso... O sea, yo qué sé, la nevera tiene más rampa que eso. La nevera en su momento, si costaba como un equivalente en la época a 400 o 500 euros. En la época. ¿Sabes? El 90 y algo sería eso, ¿no? Y luego eso es un trasto, ¿sabes? ¿Sabes? Y era como, ¿no? Como 60.000 pesetas en la época y era como... ¿Por qué me estás contando? Sueldo normal. Claro. Es decir, ¿qué estás diciendo? Una puta consola. Y luego ya te todo baja, ¿no? Pero bueno, volviendo a Hackers. Vemos que Hackers, al final... Yo empecé diciendo que era una peli que... En su día podía ser relevante, ahora me parece una mierda. Y creo que en su momento era una mierda. Pero ahora que la hemos analizado, coño... Tiene sus cositas. Creo Matrix. Número uno, creo Matrix. Bueno, le dije Matrix, siempre dijeron que tenía un montón de influencias. Sí, claro. Cosas de Shell o de esta mierda. Por lo menos le abrió camino, ¿sabes? Que la gente pudiera aguantar o aceptar una historia de esas más fácil, pienso yo. Mira, si tú eres Matrix y te copias de varias pelis y entre ellas está esta, luego lo fácil es salir diciendo, no, bueno, sí copio. Pero yo copio a los talentinos, yo copio de Ghost in the Shell y no sé qué. Pero nadie le dijo, ay, Hackers, porque aquí hay mil mierdas igualitas, ¿sabes? Sí, sí, sí. O por lo menos comparten en lugares comunes, en cuanto a la parte social de los hackers. Ya, la gente es mío, si lo ves mentira. Tiene que ver... El Marcanto, ¿no? Drácula sigue viviendo entre nosotros y se hizo Hacker en el futuro. En el 95... Este chaleco era válido, este chaleco era válido, ese look. Y el pibe aparece en un momento dado en una escena en la oficina esta de ejecutivos y el tipo es monopatín, ¿sabes? Al principio era peli. Oye, una pregunta. Como que underground. ¿Quién es la tipa? La mala esta también. ¿En dónde la hemos visto a ella? Porque ella me suena... La mala... La... Esa es... Salen los sopranos, ¿verdad? Salen los sopranos. ¿Es la psiquiatra? Sí, esa es los reimbracos. Ah, ya está. Y este tipo que hace de Nikon, ese lo buscábamos y no parece que haya tampoco hecho gran cosa luego, ¿sabes? ¿Cuál? El tipo este que hace el Nikon, el Obi-Wan Kenobi, que luego es así, vamos a comer doritos y jugar a la Play, ¿sabes? Ah, sí, sí, no lo ubico de nada. Este sería Morpheus. Es que está claro. Está claro, está claro. La doctora Jennifer Mercy. Está claro, está claro. Oye, que me dicen de los chinos famosos online paquillados estos. Sí, los que son superstars, ¿no? Del mundo hacker. Que son como de los bass punk del mundo hacker, ¿no? Ahí, en plan... Sí. Ah, son DJs, son hackers, son a los que ahí... Mira, mira, esto. Racer and Play. Sí, Norris ahí, tolocos ahí. Y que son los que... Los que consiguen dar voz, ¿no? A la turba de hackers que ayude a... Oye, ¿y la fiesta que me dices de la fiesta esta? Es muy Matrix también, ¿eh? Hay que decir. Muy del estilo. Si no es tomando champaña. ¿Dónde es? En la... En la dos. Bueno, no, en la uno ya había una fiesta de punk, de esta, cyberpunk. Muy de este estilo también. Sí, la primera no llevan a... Y luego en la dos ya, pero ya era más roca, ¿no? Donde está siguiendo al conejo, ¿no? En la primera, sí. Que es un poco que hay un montón aquí en la peli, en hackers. Entran en una fiesta. Sí, luego en la siguiente es una orgía, sí, que tienen ahí. Sí, ya ha pasado más, ¿no? Porque ya la gente va con trajes de cuero, látex y ese tipo. No, la segunda es la orgía de la cueva, eso. La orgía ahí en Sion. Pero en Matrix también hay una... En la tercera. En la tercera. En Cacel, ¿sabes en Matrix? Sí. No. Y sí, sí. No, en francés. Claro. En francés. A mí es en Cacel. ¿No? Un francés ahí. Ah, Mónica Bellucci. Mónica Bellucci es la novia de él. Ah, mónica. El merovingio. El matrimonio. Y ese es el pibe de la vida real, ¿no? De Mónica Bellucci, ¿no? Creo que... Bueno, fue la pareja de ella. Sí. Por un... Bastante tiempo, sí. No, porque yo me acuerdo que el francés este era como un refinado así todo asqueroso. Pero ese no es el novio de ella en la vida real. No, o sea, fue Vincent Cacel. Es Vincent Cacel, ¿no? No sé si es o fue. Y ahí estamos ahí quedando los pillados ahí. Aquí nos estamos volviendo... Sálvame aquí, ¿no? Como no leemos hola, entonces no sabemos ni los chismes bien. El merovingian. Bueno, para... El merovingio, yo les dije. No pararon bolas. Sí, no, pero que no es Vincent Cacel, coño. ¿Cómo fue el francés? El otro, vale. No, no era Vincent Cacel, ¿no? Pero bueno, que eso se sabe... Pero ¿quién dijo que era Vincent Cacel, güey? Robert dijo que era Vincent Cacel. ¿Qué fui yo? Yo solté, yo solté. Ah, de rata ahí. A ti lo único que te importa es que tú no fueras tú el del horror, ¿verdad? Que ego tan grande, por Dios. Eso es lo que a mí me importa. A lo que iba yo era que estaban en una fiesta, pero que esa fiesta era ya más de esa mamá. Que era la de los vampiros, ¿no? Que había como que volaban por el techo y estas cosas. ¿Volaban? Ah, sí, sí. Ah, sí. Oye, qué mierda película, chamo. Qué cagada. No, pero justo esa escena es lo uno medio salvable. Esa escena de tiroteo así al revés. Y un pibio que se llama Lambert Wilson, que nació en París. Era el menú de un pibio. Ah, es francés. Repelente. Ah, repelente sí era. Matrix Reloaded y Matrix Revolution. Era un mundo desagradable. Matrix seguramente nombra cosas en las dos y las dos. Tienen ahí un envejecimiento extraño, seguro. También con este mundo. Oye, al final los pibes como que hackeen el mundo, ¿no? Esa cosa, ¿no? Como que hackeen ahí. Pero mi pregunta es, ¿por qué, coño, se van? Porque se conectan en cabinas telefónicas. ¿Por qué se van todos juntos al final a estar en cabinas telefónicas? Porque es la única manera de acceder a internet sin que lo buscan en la casa. Ah, vale, vale. Porque conecta a través de la línea telefónica. Ojo, lo que me voy a decir es que suena súper lógico. Puede ser. Creo que la inscripción a la peli no piensan en eso tan lógico. Supongo que sí. Claro, porque si no, le localizan, al final. De hecho, al chico, al primero que la caga, le localizan porque está conectándose desde su casa. La gente metiendo ese que es en Word y le aparece el hackeo este como que, ay, qué sé, somos monos, ¿no? No sabemos qué hacer. Con una bola de acida ahí, está hackeado. Has perdido el control. Eso es como en Independence Day cuando hackean a los aliens. Que le ponen ahí la bomba que dice, ja, ja, ja. O sea, es como que tienes un virus, soltera aventuraria. O sea, como en Parque Jurásico, en la primera, ¿no? Cuando meten el virus ahí, no, 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 no. Pero bueno. Claro, que eso antes que esto, incluso. Sí, sí, sí. Mira, el monstruo de las galletas ahí. Era el gusano, el virus troyano, gusano, no sé qué mentira, ¿no? Sí, 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 sí. Y había como eso, el centro de comando de control del sitio este de seguridad ahí, como que si fuese un submarino nuclear, ¿sabes? Parecía una peli igual. Yo creo que Ian Softly, como decía el Tony Scott de Mercadillo, dijo, coño, no sé si en esa época se había hecho ya marea roja. Marea roja, pero... Un centro de control con luces de neón rojas. Y oye, no entendí por qué lleva unas gafas. ¿Para qué en esa mierda? El visor, eso. ¿Para qué? Se ve súper de culto. Pero él no servía para nada. En ese momento lo llevaba y... Que estamos hablando de Luis, que en un momento lleva el... Cuando están todos los cinco hackers hackeando desde las camiones de telófonos, el John Lillie Miller lleva una especie de monóculo visor. Como de Dragon Ball ahí, o sea. Y no entendemos por qué lo lleva puesto, porque estás mirando una pantalla de ordenador. No sé. Y es el único que lo lleva, de hecho. Nadie más lo lleva. Pero... Coño, eso me recordó mi casco virtual que me compré cuando... ¿El Virtual Boy? No. Que yo quería el Virtual Boy y no conseguí. Me compré una cosa que era como un casco virtual así gigante para jugar a la Super Nintendo. Entonces supuestamente jugaba a Super Nintendo virtual. Yo, wow, es que... Liando a mi madre porque era por Navidad. Me compré esa mierda cuando me la compras. Era una cosa que pesaba como 30 kilos en tu cara. En tu cara de niño así. Un collarín. Pisaba aquí en el puente de la nariz, te destrozaba. Y lo que veías adentro era una pantallita chiquita así como de un Game Boy. Y veías el juego igual. Y además la pantalla como que se iba, la imagen como que se iba sangrando así hacia afuera, ¿sabes? Sí, se descalibraba. Y el otro día lo encontró mi madre también. Eso sí se lo robaron. Maldita sea. No, así como, ¿qué hago con esto? ¿Lo voto o lo...? No, yo creo que la que me robó los del 64 hasta ella misma dijo, esto no me lo robó. La sirvienta de Roma no te robó esa cosa tan pesada. La desaparición o se lo olvidó. El casco virtual abultaba demasiado, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé por qué vino eso. Ah, porque estábamos hablando de... Por el monóculo ese. Por el monóculo ese. Es tan inútil como el aparato ese, ¿no? Que es una cosa que se veía cool, obviamente. Supongo, es absurdo. No voy a meter ahí nada. Cabinas telefónicas que giran sobre sí mismas. Sí, ellos están girando ahí. Es como si estuvieran... Ahora mismo es súper gracioso, en realidad. Es como súper... Old fashion total, ya. Pasado. La película tiene ya, ¿cuánto? Casi 25 años. De hecho, Angelina Avery tenía 20 añitos cuando hizo la pelista. Qué grande Angelina. Lástima que, la verdad, ahora Angelina... Si ya para cerrar nuestra sesión de video club de esta semana, terminamos comentando un poco por Angelina. Porque, bueno, Johnny Miller creo que hizo alguna cosita más. Se casaron. Estuvieron cuatro años juntos. Él había hecho trinspotting y tal. Y, bueno, Shaggy hizo esta mierda. Con Air nos dio nuestro personaje de... Obviamente, la mejor es Angelina, que ha tenido una carrera más. Sí, Angelina es la mejor. La que tuvo más carrera fue ella, sí. Aunque últimamente anda un poco rara. Entonces, claro, el problema es ese. Que en los últimos años, Angelina, yo creo que, como ya les conté, era súper mega fan de ella. Su cine... Yo creo que por la época de Wanted, por ahí, ya me perdió, tío. Muy raro. Sí, sí, sí. En Wanted era como intentar recuperar un personaje de... Matrix. Como Gone in 60 Seconds o Matrix, un poco así. Porque también era un punto de la... Sí, sí. Una especie de asociación de asesinos, de élites del mundo y tal. Un poco extraño, de bienes. Yo creo que la última película buena, o mejor esta, de 2008, la de Shangri-La que hizo con Facebook. Mira, esa nunca la vi, me da fastidio, coño. Yo la vi. Ah, es un gramón. Claro. Pero por lo menos yo creo que ahí, creo que lo hace bien, yo la vi. Yo me acuerdo cuál fue la última película de esa tipa que vi. Mira, yo no he visto la de The Tourist. Yo no he visto. Con Jory D. Mesh, de Tourist. No he visto Changeling, no he visto Peo Wolf, Mighty Heart, The Good Shepherd, Mystery and Mrs. Smith, tampoco la he visto. Bueno, pues eso es... Alex Sánchez. ¿Será que esa fue la última que vi yo de ella, Mystery and Mrs. Smith? La última película que vi yo de ella, creo que fue la de Sky Captain and the World of Tomorrow, que es una de las peores películas del mundo. Sí, sí, es raro esa película. Y fíjate que yo creo que eso dice mucho, porque es verdad, lo estoy viendo aquí en la lista y he pasado por lo menos 10, 15 películas. Kung Fu Panda son las últimas que he visto. Está apagando sus... Sí, exacto. Creo que Kung Fu Panda es lo último que he visto de ella. Y la de Maléfica. Maléfica que va a sacar la secuela y a salir el póster por ahí. Sí. Y luego tiene una que se llama By The Sea, que era también con Brad Pitt, que no tengo ni idea de qué va. No sé, es rara, rara. Luego ya empezó a dirigir su primera peli, ¿no? Todo esto, ¿no? Y obviamente su personalidad sabemos que es una personalidad muy power, que la tipa no es una actriz estrella convencional y le importan otras cosas, otras causas. O sea, ya está en otro mundo. Ya está en otro rollo. Y asesina cuando quiere y asesina, por ejemplo, la película esa de Agnur que hizo. Sí. Era una película que porque a ella le moló el rollo a Agnur y se metió en ese mundo y sabía que esa peli no la iba a ver nadie, pero quería hacerle y ya está. Y descubrió esa historia, ¿no? Pero estos fueron un poco así. Entonces, bueno, esperemos que nos venga con un tremendo peliculón de drama de Oscar de puta madre, que no solo ella puede actuar, es que ella tiene dentro un papel. Ella tiene dentro un papel de puta madre todavía para ganarse un Oscar a la mejor actriz cien por cien, porque no se ha jodido la vida, no es una descarriada, es como Daniel Teiludy, así debería ser, porque se sale de las sombras y haga una cosa increíble. Pero para que esté haciendo mierda de esta, la verdad que... Aquí dice que la última peli que está haciendo es una que se llama, bueno, la que están por estrenarse, se llama Come Away. Una mierda, seguro. Y es de una precuela del escritor, será algo así, de Peter Pan, en el país de la maravilla. Oye, ¿cuántas veces han hablado de esa mierda, de historia de Peter Pan? Sácamelo ya de los... Siempre, ¿no? Peter Pan, la de Johnny Depp, la historia de Peter Pan, el nuevo Peter Pan, Peter Pan para cada dibujo animado, Peter Pan, coño, ¿cuánto tiempo hace Peter Pan? Y ahora iban a hacer otra de, bueno, aparte de Peter Pan, de escritorio, de Tolkien, que han hecho también... Ah, pero eso puede estar curioso. De cuando era joven, cuando era, que creo que fue la Primera Guerra Mundial. What you talking about, se llama la película. Se llama Lucas Hoyt, es el chico que hace de Tolkien. Ah, el... De Mad Max. Y él salía también en The Favourite, ¿no? Salió ahora. Sí, 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 es el líder de la oposición. Era un buen líder de la oposición. Era un personaje gracioso también, bastante estupado. Sí, sí. Y bastante liante, el cabrón. O a eso creemos nosotros, que estamos en el año 95 y... Bueno, yo creo que esa... Esa película de Tolkien, esas manas que son biografías autorizadas. Siempre terminan siendo ahí una jaladera de boli y ya, ¿sabes? Sí. Sobre todo el C.S. Lewis este, que también era todo cristiano así, parece que tiene una peli que es de su vida también. Hay una película que es del C.S. Lewis y habla de la amistad con Tolkien y tal, que ellos eran muy amigos, pero al final uno se fue por el mundo religioso ahí y el otro era como más... La película que nunca he visto, pero que quisiera ver es la de... La que hicieron, que es como la vida de Joseph Blatter. ¿Cuál es eso? Una que salió, que es con Tim Roth. Bueno, ¿qué años estamos hablando? No, cuando salió el peo de la FIFA, cuando se prendió el escándalo, justo estaba la película esa, estaba en boga, justo la lanzaron en esa época y sale el tipo... ¿A raíz de sale toda la corrupción de la FIFA? No, era una película que financió el carajo y es con Tim Roth. Y le explotó en la cara, vamos. Sí, United Passions se llama, en el 2014. Y es como toda una jaladera de bola, que el tipo era el que cambió el fútbol, el que mejoró la vaina, no sé qué. Pero todo mal, todo mal. Me gusta la nota de Graham y en IMDB 2.1. De 4.000 votos. Bueno, esperemos que no sea así, que no nos pase como con Ivan Rhapsody y estas versiones azucaradas de la historia, de las biografías sobre todo. Sí, pero eso es... O sea, cuando son así autorizadas, coño, es que la familia no va a dejar que tú hagas una vaina y el hijo de Tolkien todavía está por ahí echando vaina se queja de todo. Tiene ahí como, no sé si Amazon ahora o algo así, le va a comprar historias o no para lo que quieren hacer, ¿no? El hijo de Tolkien, que tiene como... Es que él es el que maneja el estate, Tolkien, ¿sabes? Y tiene todavía ahí como cosas distintas por su padre también, ¿eh? Y él está escribiendo también cosas del mundo. Lo que pasa es que él no tiene los derechos de las películas, de vainas audiovisuales. Esos son los derechos de los libros. Entonces, todas esas vainas que salen, casi que ninguno tiene... O sea, el carajo odió las tres películas de El Señor de los Anillos, odió las del Hobbit ni hablar, o sea... Y no le gustó nada de eso. Nada de esa vaina le gustó. Que se joda, que se joda porque ya va a salir igual. No puedes parar el progreso. Bueno, pero en cambio la de Tolkien sí está autorizada. Entonces, seguro es una vaina ahí toda... Seguro la película termina y Tolkien murió y aprovecharon su muerte para robarse sus ideas y crear películas de palomitas de mierda. Sí, una vaina, sí, seguro. Seguro una fábula chiquitita y le convirtieron en nueve horas de mierda. Seguro a Hobbit, a Enano follando con Elpa, creándose a Crileo. Bueno, ahí sí no me voy a quejar porque yo también tengo esas quejas con esas películas de mierda. Chicos, también quería recordar que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox y también en Apple Podcast. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba cinemillonario podcast. En Instagram, en Twitter y en Facebook. Y si tienen alguna sugerencia para alguna peli aquí, para que quieran que hablemos de ella, ¿por qué no nos manden un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail.com? Y ahí nos comunicamos y decimos si su película es digna del cine millonario. Porque eso no lo decimos nosotros, eso lo decide Cine Millonario. Es un ente que va más allá de nosotros tres. Bueno, muchachos, y por cierto, tengo aquí la siguiente película que vamos a sacar de videoclub. Tú sabes que a mí me gusta la acción clásica, ¿no? La acción buena, sí. La acción, tú sabes, la de ponerse la gorra esta con latas de cerveza así en el casco y comer chicharrón, ¿sabes? La de buenos mangotes, tipos rudos, ahí cantando mamporros. Aceite y un montón de violencia. Básicamente, viernes por la noche cualquiera. Después de hackear unos cabinos de teléfonos, te pones a ver tus películas de hackeo favoritas. Después de hackear, o sea, alguna cosa tan técnica, tan de pensar, pues quiero una cosa un poco más... Entonces la película que voy a sacar de videoclub la semana que viene es El Guerrero Americano, o American Ninja, también conocida, que tiene varias, pero yo creo que vamos a quedar la uno porque nosotros somos fans de hardcore, ¿no? Debe haber seguro buenas escenas de acción, súper bien sincronizadas ahí, coordinadas con especialistas ahí. Un cable de estos, pero de estos que no se notan, ¿no? Me imagino cada uno esperando su turno para pegar al malo ahí, al bueno y puedo entrar y una cosa, esta película yo la verdad que no la conozco mucho, Luis, pero no vamos a hablar mucho de ella, pero solo una duda. ¿Esto es ninja de artes marciales o también se caen a tiro? Yo no sé, yo creo que esta película no la he visto. ¿No la has visto? Ah, ¿y tú? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero creo que esta gente como tiene su código ninja, en un momento dado, pues los ninjas querrán pegarse a hostias y a espaladas. Pero también, tendremos también, aparte de artes marciales... Sí, porque son como marines, son marines ninjas, básicamente. Bueno, entonces no se hable más. No se hable más. ¿Qué mejor combinación? Marines y ninjas. Ya me vendiste la película con eso, de los marines ninjas. ¿Qué más podemos querer? You had me at marines. Bueno, me gustaría que vinieran unos ninjas y me tiran ayuda humanitaria, también podría ser una opción para que no se note tanto. Pero bueno, eso lo debatiremos después de que la saquemos al videoclub. Así que ya saben, Cine Millonario, Ninja Warrior la siguiente, duro ahí, muchachos. Ahí les esperamos. Y no se olviden de beber de uno a dos litros de agua todos los días, por favor. Solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la piratería. Dígale no a la piratería.